Esto de la epidemia nos está haciendo que nos replanteemos muchas cosas, obligándonos a distinguir entre lo que es importante y lo que no. Este mensaje para daros las gracias a agricultores, pescadores, ganaderos y todos los que trabajáis en la industria agroalimentaria. Siempre sois imprescindibles, pero ahora más que nunca, ¿por qué? Gracias por vuestro compromiso haciendo posible que los alimentos lleguen a su destino. Sois los que nos alimentáis la vida. Gracias de todo corazón. Gracias.